Para todos mis amigos y amigas, cantado cariño, olímpicos de Huancayo, vamos maestro Esta canción se la saben todos Todos cantamos fuerte La cantamos Y la orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Y esta poca atrás cancelada Lo cantamos fuerte La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Y esta poca atrás cancelada Y no te preocupes amor Si a mí tu mal no vienes a verte Para qué vas a dormir Y si tu mamá me has sentido Solo a la semana Y lloré Y publicamente Diciendo que una hacia otra Es que me amanece Sinceramente La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Y la orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Y el fruto que me va a acompañar cuando yo muera ¡Y esta poca atrás cancelada! ¡Y esta poca atrás tocamos! Y la gente que me va a acompañar cuando yo muera Son portaditos, amigos y familia Y la gente que me va a acompañar cuando yo muera Son portaditos, amigos y familia No te preocupes, amor, si a mí tu mal no vienes a verme ¿Para qué vas a pedir si tú nunca me has querido? Solo eres el papel de llorar y momentáneamente Y santo conoce a otros que me amaste y me da miedo Y para toda mi linda gente de Huánuco Para mis paisanos huánuqueños ¡Arriba, arriba! Para la familia Laurente Archie El señor llegadito de Francia Especial para la señora Margarita Laurente Los amigos de Huachipa Ayer hablé con el guardián del cementerio Para el que pude mi linda Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para el que pude mi linda Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Y con el silo y elegancia Y el chapazo Increíble, el solímpico de Huancayo Para toda la gente maravillosa de Huancayo Huancainos Para toda mi linda gente del centro del Perú Huancayo, Jauja También para mi linda gente de Ayacucho Hay gente de Ayacuchan esta noche ¡Arriba, Ayacucho! Cerro de Pasco también Cerro de Pasco Huánuco Huancabelica Tarma Los amigos de Tarma La familia Victorio La familia Palomino Para Marquitos que ya se adelanta su cumpleaños Ya llega María Palomino Seguimos Continuamos con nuestra música Muy malo tu corazón Me hace baño el corazón Al saber de tu presión Nunca nunca puse sin miedo No estás causando un gran dolor Me hieres sin compasión Me hieres sin compasión Ya no hay nada entre ti Muy malo tu corazón Muy malo tu corazón Algún día vas a pagar Todo lo que me haces chingrado Tanto sufrimiento Me hace baño el corazón Me hace baño el corazón Ya no hay nada el corazón Ya no hay nada entre ti Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Y juro nunca volver a amar Con Dios no me volveré a enamorar Para mí también llorar Será mejor que me vayas Con Dios no me volveré a amar Con Dios no me volveré a enamorar Para mí también llorar Será mejor que me vayas Eso es eso Familia Hidalgo Para nuestro amigo Félix Félix Pérez Cumpliendo años Félix Para toda la familia Félix Feliz cumpleaños Félix y a toda su familia Seguimos Seguimos Julio, grabamos con bailas Seguimos entregando nuestra música Vamos a bailar Arriba las mujeres ¿Dónde están las chicas solteras? Solteras ¿Dónde están los solteros fieles? ¿Y dónde están los varones solteros? Solteros fieles así como yo Estamos solteros Julio Ahora Ahora pues llegando a tu casa Ahora se ve lo bueno Hoy día duermes fuera de la casa ¿Dónde están los varones solteros? ¿Dónde están los varones solteros? ¿Hay varones solteros esta noche? Solteritos Solteritos Sin hijos Con cuerpo de casados Solteritos sin compromiso Cero kilómetros Así como Julio Así como Julio Ya se viene Ya se viene el baile De Julio El baile también Con nuestro amigo Atilín Bailamos Claro Vamos con bailas Vamos a bailar Ese baila que dice envidia Para todos los envidiosos y envidiosas Vamos a cantar esta linda canción Bailamos todos Vamos, vamos Arriba la alegría Los olímpicos de Huancayo Mucho cariño Envidia, envidia Mantén de sentir real Porque yo hago En la que tú no puedes Cómeme así Y desespero de lo mejor Hasta que quedas Así como un chorizo Envidia, envidia Mantén de sentir real Porque yo hago En la que tú no puedes Cómeme así Y desespero de lo mejor Hasta que quedas Así como un chorizo Yo vivo en mi vida A nadie le veo Soy mucha letra Por donde yo vaya Me mira acostado Me mira de frente Busco un progreso Para mi familia Yo vivo en mi vida A nadie le veo Soy mucha letra Por donde yo vaya Me mira acostado Me mira de frente Busco un progreso Para mi familia Chorri producciones Así se goza En la que tú no puedes Vamos Julio Y a zapatear A zapatear A gozar Muevela Julio Muevela Envidia, envidia Mantén de sentir real Porque yo hago En la que tú no puedes Cómeme así Y desespero de lo mejor Muevela Julio 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 La señora mamita Dionisia Para la mamita Dionisia allá en el cielo De toda su familia Siempre con los olímpicos de Huancayo Toda la vida Familia Carrasco Siempre gozando Con muchos gareños En parte de todos nuestros amistades Pasándola bonito Disfrutando la gente hermosa De Huancayo Continuamos Seguimos Seguimos con más música Con tu orquesta Los olímpicos de Huancayo Para toda mi linda gente De todos los pueblos reunidos Para velar y disfrutar De esta bonita noche Lo he hecho, Julio Lo he hecho con el tiape Ay, mire, mire el corazón Esa buena mujer no mire el corazón Ay, mire, mire el corazón Esa sorprendida no mire el corazón ¿Por qué quisiste quererte? ¿Por qué quisiste quererte? ¿Por qué decías amar? cariño sincero porque decías mi gente porque decías amarme si tu me apuntes me plaste con mi cariño sincero ay pero me dio el corazón se me dio el corazón ay me dio el corazón se me dio el corazón tu cante antes conmigo porque yo se te va a llorar eso no tiene remedio aunque el amor es mi celular un cante antes conmigo porque yo se te va a llorar eso no tiene remedio aunque el amor es mi celular Te olvidaré, encontraré otro amor, mañana me tocará reír Pero eso sí yo te digo, nunca vuelvas a besarme Te olvidaré, encontraré otro amor, mañana me tocará reír Pero eso sí yo te digo, nunca vuelvas a besarme Los aplausos son fuertes Seguimos gozando, disfrutando de todas las canciones Los engríos olímpicos de Huancayo ¡Feliz! Para nuestro amigo Félix y toda la familia